¡Cumbia! ¡Cumbia! Esta cumbia suena pa' la gente muy regia Esta cumbia suena y la gente va a bailar Esta cumbia suena pa' la gente muy regia Esta cumbia suena y la gente va a bailar Cumbia cumbia huepa La gente va a cantar Cumbia cumbia huepa La gente va a bailar Cumbia huepa Supergrupo Colombia Cumbia huepa La gente va a bailar Seguimos con nosotros Los dos dos La gente va a bailar Cumbia huepa Y la gente va a bailar Cumbia huepa La gente va a bailar ¡Y eso es para la gente! ¡Uepa! Esta cumbia suena pa' la gente muy regia Esta cumbia suena y la gente va a bailar Esta cumbia suena pa' la gente muy regia Esta cumbia suena y la gente va a bailar Cumbia, cumbia, huepa Cumbia, cumbia, huepa Cumbia, cumbia, huepa La gente va a cantar Cumbia, cumbia, huepa Cumbia, cumbia, huepa Cumbia, cumbia, huepa La gente va a bailar ¡Hepa! 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 ¡Hepa!